Luego de que la diputada del Partido Acción Nacional Yolanda Montalvo López hiciera uso de su fuero constitucional para apoyar e impedir el mandato judicial de desalojo en contra de su hermana Guadalupe Montalvo, la diputada plurinominal defendió su postura diciendo que el fuero no existe para los diputados y argumentó abuso de poder por parte de la orden omitida por el juez tercero del ramo civil. La acusación hecha a Guadalupe Montalvo es acerca de unos locales ubicados en la avenida Colosio, así pues se le cuestionó a la diputada de la Albia Azul si apoyaría a otras personas que no fueran sus familiares, a lo que respondió que es una obligación que debe de cumplir. Ellos abusaron de ese poder de la persona que hizo la compra de la casa, no de los locales, porque aquí son dos procesos, de la casa y de los locales, pero aquí hay un interés de mucho dinero que son los locales, ustedes se vieron, les consta en qué lugar están esos locales, pues cuando mi hermana compra esa casa y ese terreno aparte compró ese terreno, ese terreno no se lo compró al banco, lo compró aparte y ella liquidó ese terreno, no existía ni siquiera la avenida Colosio. Yolanda Montalvo aseguró que de haber cometido algún abuso aceptaría ser castigada, sin embargo en este caso manifiesta no fue así. Por supuesto, por supuesto, parece que esa es mi obligación y si ustedes tienen antecedentes míos ustedes van a conocer que nunca he trabajado fuera de la ley. Con imágenes de Neftalí Castro para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.